Proponemos que veas este ping-pong y después charlamos con Gaby un poco de lo que vimos. Soy Alejandra Reyes, tengo 33 años, soy, bueno, trabajadora precarizada y quiero ser candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Soy Martín Correa, militante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, soy licenciado en Economía, papá de una nena muy chiquita que se llama Julia y quiero ser candidato a diputado nacional. ¿Subsidios al transporte, sí o no? No. No. ¿Ampliar la Corte Suprema de la Nación, sí o no? Democratizar realmente la justicia con la elección popular de los jueces, con cargos revocables que cobran como un docente y que deje de ser una casta privilegiada que decide sobre la vida de miles de personas. No. ¿Pagar al FMI, sí o no? No, de ninguna manera. No. ¿Cómo tiene que ser el nuevo sistema de coparticipación? Tiene que haber un cambio en general sobre el sistema impositivo, revertir esta situación donde es regresivo, los que más tienen, menos ponen y viceversa, impuesto progresivo a las grandes fortunas y que en cada provincia se pongan por delante las necesidades de los pequeños comerciantes, de los trabajadores, de los monotributistas. Nosotros necesitamos un sistema de coparticipación federal que pueda permitir la industrialización del país y que pueda permitir también que ciertas zonas de la Argentina que están atrasadas puedan levantar cabeza. Desde ya hay una deuda con el NOA en la coparticipación federal, también con el NEA, que son posiblemente las dos zonas más atrasadas de la Argentina y donde más pobreza hay. ¿Dolarizar la economía sí o no? No, de ninguna manera. No. ¿Qué propuestas tiene para la ley de alquileres? Bueno, que las viviendas que están ociosas se pongan realmente a disposición, basta de casa sin gente y gente sin casas, revertir esa situación y que sean, bueno, reguladas para que los salarios los puedan cubrir efectivamente de manera completa, digamos. Primero, una ley de alquileres que vaya a imponer impuestos progresivos a la vivienda ociosa. No puede ser que haya multiplicidad de departamentos, de casas, que no tengan inquilinos y los alquileres sigan subiendo. Segundo, necesitamos enviar al Congreso una ley para poder construir casas, para créditos hipotecarios, que desde ya tienen que ser a tasa cero para aquellos que no tienen viviendas y con créditos que sean a muy largo plazo, 20, 30 años, para que la gente pueda construir su casa propia. Y finalmente lo que necesita la Argentina es un plan de obras públicas para construir viviendas. Tenemos un déficit de aproximadamente 4 millones de viviendas en toda la Argentina. Esto se puede hacer tranquilamente y nadie me va a decir que hacen falta dólares para esto porque todos los insumos que se necesitan para construir casas en este país se producen en la Argentina. ¿Qué alternativas se pueden emprender para fomentar las energías renovables? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es utilizar todos los recursos, los grandes recursos y bienes comunes naturales que hay en la Argentina, ponerlos bajo control de los trabajadores y usuarios para poder hacer una planificación del uso de las energías renovables que sea amigable con el medio ambiente y no una excusa o un motivo para la expoliación. Entonces desde ya necesitamos invertir en parques eólicos, en parques solares y necesitamos posiblemente también ampliar nuestra inversión en biocombustible que es una energía renovable pero que hoy por hoy se ha convertido simplemente en un negocio de las cerealeras y de los grandes ingenios. Entonces se necesita destinar un presupuesto ahí y sobre todo para parques eólicos y para energía solar que es la menos contaminante. ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? No, de ninguna manera, hay que ofrecerle un futuro a la juventud, no una prisión ni una cárcel. No. ¿Qué se hace con la inflación? En primer lugar hay que indexar los salarios para que se aumente la inflación en 10 puntos, el salario también y los trabajadores paremos de perder. Y después también hay que reunir todos los recursos y el ahorro nacional en la creación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores y usuarios para también evitar la fuga de capitales y cortar con el monopolio actual privado del comercio exterior que tiene gran incidencia sobre la especulación en las divisas. Poner también el comercio exterior bajo control de los trabajadores para terminar con la especulación de la moneda y por lo tanto darle un gran freno a la inflación. Lo que necesitamos primero es terminar con el FMI. Segundo, controlar el comercio exterior en este país. Tenemos que terminar con los puertos privados en este país. Basta de puertos privados. Esto no solamente le da una facilidad a las cerealeras, sino que el Rosario ha producido un problema con el narcotráfico terrible. Los puertos privados son la entrada y salida de la droga que viene de Paraguay y Bolivia. Y el tercer problema es la banca. Hay especulación del lado de los bancos en este país. Entonces tenemos que ir a una banca única y estatal. Si tuviera que reducir el gasto público, ¿por dónde empezaría? Y en primer lugar por los subsidios que reciben. Bueno, acá en Tucumán lo hemos visto con el transporte, pero también con los trabajadores, los empresarios del limón, del azúcar, las grandes cerealeras, las mega mineras, las petroleras. Bueno, ahí yo creo que es una parte muy importante de los recursos. No es en los planes sociales, como se dice, sino en los subsidios a los poderosos, a los que ya son multimillonarios. Los salarios de los diputados y los senadores, por empezar, no puede ser que un diputado o un senador gane un millón de pesos por mes. Que vayan a cobrar lo mismo que cobre una maestra y dejen de joder. Bueno, el principal cómplice del gran negocio del transporte público en la provincia y del último tarifazo que tuvimos. Derechoso, mano dura. También represor junto con Morales. Fracaso. Bueno, militante. Compañera. Martín Correa. También un compañero de lucha de la clase trabajadora. Esa es la más difícil, creo que soy una persona honesta. Pablo Shedlin. Bueno, triple cargo y acomodo a toda la familia para ir garantizándole al hermano o a Manzur que mantengan los privilegios. Intrascendente. Federico Maso. Panqueque. Es panqueque. Tibio. Raquel Gracino. Una luchadora. De equivocada. Gracias.